¡Ojo, chavales! Porque en el día de hoy ya ha salido la mejor semana de futis de todo FIFA 23. Y es que además de muchas cartas rosas chetadas como David Ginola o Karim Benzema, ¡POR FIN HAN METIDO UN BUEN LOTE DE JUGADORES ESPECIALES! Ahora, además de tocar las cartas rositas, también te pueden salir tots, metamorfos, iconos... Así que ahora, aunque no te toque nada tocho, son muy divertidas las aperturas de sobre. Espero que les guste el videíto que grabamos ayer en directo con varios seguidores. Y si es así, recuerden que pueden dejar su like y suscribirse al canal. Y sin más dilación, ¡comenzamos! Y venga, vamos a empezar con los sobre buenos. Once más ochenta y uno. A ver qué tal por aquí. ¡Ojito tots! Tots en el primero. Alemán, MI, mi prima en cuatro. Bueno, ni tan mal estás, ni de locos. Venga, dos ochenta y cinco por aquí. ¡Otro tots! Los tots los regalan, amigos. Zlatan y... Jokeres. Es Jokeres. Ahí está. ¡Ojito otro tots por aquí! ¡MESI! Sí, M-M-M-Mesina. Ah, no, Otamendi. Otamessi. ¿Eh? Mira, tres ochenta y cuatro. Esto es basura. Vamos a abrirlo primero. ¡Y otro tots! ¡Tocan todos! ¡Colomujani! Bueno, Colomujani nos llevamos por ahí. ¡Triple tots! De locos. Voy a descartarse, porque es que los están regalando. Da igual. ¡Diez más ochenta y dos! ¡Otro tots! No tocan futíes. ¡Messi! Otamessi de nuevo. ¡Todo repetido! ¡Pero por favor, ¿esto qué es? Chavales, que me toca todo el puto sobre repetido. Sobrecito de diez más ochenta y cuatro. ¡Tots! ¡Ah, Messi! ¡Uh! Muchísimos tots por aquí. Y el diez más ochenta y cinco. A ver qué nos sale por aquí. ¡Otro tots de pinga, tío! Vaya putísima asquerosidad de sobres. No toca absolutamente nada, chavales. Bueno, 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 bueno. Algunas medias. ¡Diez más ochenta y cinco! ¡Vamos para allá, señores! A ver qué le sale con los sobres ultra chetados. ¡Italiano, Messi! ¡Barrrrati! ¡Buenas medias! ¡Sobrecito de diez más ochenta y cinco! ¡Otro tots de vergas! ¡Inglés! ¡MCO! ¡Brian Hill! ¡Oh! ¡Petit con gorrito! ¡Ahí está! ¡Qué grande! ¡Qué grande el petit con gorro, tío! ¡Sobre de diez más ochenta y cinco! ¡Ay, ay, 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 ay! Toca tots, tío. ¡Qué basura! Vaya mierda. Otro Berrrati, tío. Menos mal que detrás... ¡Vieron, Futis! ¡Hostia! ¡Pero qué sobre este! ¡Tiene cinco diez ochenta y cuatro! El primero. ¡Ah! No puede ser el bicho. ¿Qué digo? ¿Qué hago? Bueno, buenas medias. Ahí está. Segundo sobrecito. En el evento más chetado de FIFA. Tiene que tocar... Italiano, Messi. Otra vez Berrrati, tío. No, esta vez varela. Y le tocaron un calvo, tío. Le hemos sacado todos los tots que hay disponibles en el juego. ¡Otro tots más! ¡Francés! ¡Ay, podría haber sido Killian! ¡Claro, Killian ya puede tocar, ¿no? ¡Ay, Sócrates! Ahí está el fisólofo, amigos. Segundo pack. Bueno, no. Segundo no, penúltimo. Nada, basurísima. ¡Ay, el peor! El peor sobre todos, chavales. Y el último diez ochenta y cuatro. ¿Dónde le puede tocar un Futies? Pues no, le toca un azul. ¡Alan! Pelegrino. El entrenador del Betis. Y Michael de cien. Y Odegaard. ¡Eh, pero que no me puedo mover! Pepino, estafador. Pepino, estafador. A Iran se me acabó la plus. Ese de cojones. Venga, ábrelo tú, mi pana. ¡Ah! Esa es la reacción que tendré el día en el que salga algo bueno. ¡Bueno! Casemiro ni tan mal, buena media. ¡Sáltalo! ¡Pero no lo has visto ya que es Casemiro! ¡Bueno! Sol, calvo, vel. Venga, diez más ochenta y cuatro. ¡Velocidad! Chavales, no va a tocar un Futies en la vida, eh. Madre de Dios, madre del amor de Cristo. ¡Sobre de diez pingas en mi ano! ¡Vamos por allá! ¡Ah! No toca nada, amigos. ¡Ah, qué asco, tío, eh! ¡Guau! No, tío, no toca nada. Ni siquiera por detrás, brother. ¡Jabob se diez empocan ochenta y cinco! ¡Vamos para allá, amigos, a ver qué toca! No le da suerte ni tenerlo en Checoslovaco, bro. Es que es increíble. Es brutal. Ni tenerlo en Checoslovaco te da suerte ya a estas alturas, hermano. ¡Sobre de diez más ochenta y cinco! Chavales, ahora bien. Ya se acabó el hashtag humor. ¿Va a tocar un Futies algún día? ¡Oh! ¡Va a ver si! Diez más ochenta y cinco. Ahí, tots. ¡Arentino! Que no puede ser Messi. No va a ser Messi nunca, chavales. Bueno, es argentino de la MLS. Podría haber... ¡Oh! ¡El primer Futies! Y es el portero. La verdad, yo un día, un día de estos, yo me pongo a decir lo que pienso y a meter en prisión, eh. A ver, el primero. ¡Ay, ay, ay, ay! Que no, chavales, que no es. Que no es, no es Futies. ¡Ah! ¡Messidina! ¡Ah! Bueno, pintid gorrito. ¿Te descarto a David García o qué? ¡Ay! ¡Que hay un sobre! ¡Hostia, se ve como un crustáceo! Es pelegrino, tío. Y dentro, madre mía, la playa a pedales, chavales, eh. Diez ochenta y cinco. A ver qué tal. Te dedico este Andrés Silva. ¡Neymar! ¡Eh! No, no tocó nada, F, brother. Primero de diez ochenta y cuatro. Es un touch. ¡Argent! Mamada. A ver, segundo de diez ochenta y cuatro. ¡Luca Modric! ¡Luca Modric! Bueno, 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 bueno. Firmadita. Media noventa y siete. Y a ver, dentro... Enrique Hermes. Y diez ochenta y cuatro. Italia. MSO. ¡Muah! Bueno. Niccolo Barrela. No será capaz de venir. ¡Karin Benzema! No, no fue capaz. Pero bueno, muchísimos tots, eh. Sobre de diez más ochenta y cinco. Vamos para allá a ver qué tal. A ver qué le sale al pana. Tots. Siempre toca tots en portada. ¿Qué más da? Español. MS. ¡Uey! Nada, tío. No toca nada, bro. Es brutal, eh. Pero tenemos diez más ochenta y cuatro. ¡Bueno! Bueno, bueno, bueno. El epastec es salvadiña, creo yo, eh. Diez más ochenta y cinco. Joder, tío. Solo toca en tots, eh. El bicho, sí. El bicho que tengo yo aquí abajo. Y dentro viene... Bueno, bueno, buenas medias, tío. Sin más. Y tiene un diez ochenta y cinco. Vamos a mejorarle el equipo a nuestro amigo pobre. Tots. Alemán. Joder, se ajustó el portero. Pero este que es bueno. A ver, dentro... ¡Ay! Efe, brother. Diez por ochenta y cinco. Tots. Alemán. ¿Dentro viene algún futis? Bueno, bueno, bueno. Firmadita, ¿no? Sobre de treinta. Más ochenta y four. Hacemos patitas, chavales. Vamos a ver. Con patitas lo que toca. Tiene por aquí... Estos son veintiocho tots. Vale, aquí no tiene futis. La segunda página creo que tampoco tenía, ¿no? Bueno, tiene un iconito aquí, eh. ¡Un futis! ¡Tiene uno! Vamos para allá. ¡Stat por stat del futis! He sacado dos futis. Y los dos son el mismo. Fernando Hierro. Bueno, mira, Marquinhos y Alexi ni tan mal, eh. Cinco de diez. ¡Ochenta y cinco el primero! Tots. Siempre toca Tots en portada, eh. Brutal. A ver, dentro... Segundo, diez ochenta y cinco. Nos vamos a por el cuarto. Tiene Tots. ¡Argentino! Que no va a tocar Messi nunca. No sé ni si puede tocar Messi, tío. A ver, dentro... ¡Aaah! ¡Primer futis! Que no es el portero de verguísima. Bien ahí, mi pana. Brutal el flacao. Sobre de diez. Más ochenta y five. Vamos para allá. Ojito Tots. Italiano MC. Y a ver, dentro... Bueno, buenas medias, ¿no? Siguiente. Quedan solo dos. Diez ochenta y cinco por aquí. Otro Tots. Inglés. Defensa. El smoling de verga, tío. Y dentro... ¡Bueno! El Rudiger. Repetido. Y diez ochenta y cinco. Ojito español. De feí. Nada basura el Grimaldo, tío. Por favor, dentro de algún futis. ¡Máscherano! Ojito. Pero qué locura es esta, chavales. Pero qué abominación es esta, el machi. A ver cuánto vale. Que vale cincuenta acá. Bueno, bueno, bueno. De locos. ¡Ay, amigos! El sobrecito de cien. ¡Más ochenta y dos! ¡Vamos para allá, mis panas! Tiene Tots en portada. Jonathan David. Lo que puede venir aquí en este sobrecito. Muchísimos Tots ya de primeras, ¿eh? Página y media entera de Tots, chavales, ¿eh? ¡Immertens! Bueno, tenemos por ahí uno, señores. Un futis. A ver, es que aquí es imposible que no te toque un futis, ¿eh? Ya, ahora sí que sí es imposible. Y un Sidor repetido. ¡Hostia! Y las medias repetidas muy buenas también, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Muy Tots, mi pana. Vale, tenemos por aquí Tots. Siempre toca Tots. Argentino. No me voy a emocionarnos, Messi. ¡Ay, era delantero casi! Diez más ochenta y four. ¡Ey! Y Figo. Bueno. Salvadina por ahí ese Figo, que era un decíclope. Sobre de treinta. Ochenta y cuatro. ¡Me la pela, Miguel! ¡Me la pela, me la pela, me la pela, me la pela! Gabri Vega. Logan Blanc. Por favor, por favor, un futis. ¡Bueno! Van Percy salvadiña por ahí. Ryan Moore salvadiña por ahí. Y repetido. Mi Blaovic futis. De loco, brother. Nada mal. Sobre diez más ochenta y cuatro. Dale por ahí, mi pana. Inglés, delantero, Hurricane. Bueno, Allison, repetido. Muy buena media. Joder, tío. Qué asco, ¿eh? Otro más. A ver qué tal este diez ochenta y cuatro. Ah, inglés. MSO. Brian Hill otra vez. ¡Qué pesado! Brian Hill lo ha tocado ocho veces hoy. ¡Bueno! Sedor firmadita. ¡El bitch! Sí, Goncalo Ramón. ¡Ah! ¡Más gerano el futis, amigos! 67 de tiro. Ponte una carta de noventa y nueve de media. 60 de tiro. Toma por culo. Se la pera. Venga, 10.85. ¡Tadich! ¡Qué basura, bro, eh! ¡Más camelano! ¡Bueno! Bueno, el mar es salvadiña, ¿eh? Sobre de cien. Más ochenta y dos. ¡Vamos para allá, mis panas! Buah, este sobre de cien más ochenta y dos es increíble. ¡Mira cómo lo ha guiado, eh! Bueno, pues este también de esa de player. ¡Mira este sobre! Teo futis. Bueno, con el pelo de futis, ¿verdad, eh? A ver, siguiente página. ¡Dos páginas de tots que lleva, eh! ¡Falcao! ¡Oh, muy bien, mi pana! Algo, algo, muchísimos tots. Y este futis es...